1994 en el prestigioso torneo de Linares, España, se enfrentan con las piezas blancas Judith Polgar versus piezas negras Gary Kasparov, el campeón mundial en aquel entonces, inicia Judith E4, responde Kasparov con C5, caballo F3, D6, D4 defensa siciliana, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Nagdorf, la favorita de Gary Kasparov F4 juega Polgar, E6, sistema tipo Cheveningen por parte de las negras, alfil E2, alfil E7, enroque, dama C7, dama E1 la idea simplemente es, poder pasar la dama a G3, verdad pasarla al flanco de rey, caballo del B al D7, A4, B6, alfil F3, alfil B7 Rey H1, escapa de la diagonal A7G1 y torre D8 juega Kasparov lo cual no es una casilla ideal para la torre negra pero probablemente estaba preocupado Kasparov por posibles continuaciones si es que hubiese jugado, por ejemplo, un enroque y tal vez un E5 por parte de las blancas y a un D por E5 por E5 y un caballo E8 entonces un alfil F4 con un juego mucho más libre y amplio para las blancas entonces es torre D8 lo que ha jugado Kasparov en esta posición y alfil E3 por parte de Polgar no obstante, siendo ella una jugadora de ataque es curioso que no haya jugado una línea mucho más aguda la cual sería un dama a G3 y si enroque por parte de las negras entonces un inmediato F5 era interesante pero es alfil E3 lo que juega Judith continúo Kasparov con enroque dama a G3 caballo C5 ya son tres piezas las que golpean el peón ed4 y solamente hay dos defensores protegiendo este peón por parte de las blancas ante esto Judith juega F5 continúo Kasparov con E5 alfil H6 amenazando mate en G7 por tanto Kasparov juega caballo E8 para impedir esta idea caballo B3 y Kasparov juega caballo D7 Kasparov considera aquí que la acción del caballo en B3 es ineficaz y por tanto evita el intercambio de caballos y mantiene la posición retrocediendo su caballo y dejando a este caballo en B3 algo descolocado según su propia percepción de la partida continuo torre del A al D1 por parte de Judith Kasparov juega rey H8 alfil E3 caballo del E al F6 dama F2 torre del F al E8 y torre del F al E1 aquí ya se ve una posición ciertamente a la deriva de Judith Polgar debido a que en vez de este torre del F al E1 una posición más en línea o más coherente con el espíritu de este ataque es haber jugado algo como G4 luego sigo un G5 verdad y la posición se complejiza para las negras torre del F al E1 lo que juega Judith continuo alfil F8 alfil G5 H6 alfil H4 y torre C8 con esto las negras ya se desclavan verdad había una torre en D8 que estaba siendo mirada con rayos X por parte del alfil en H4 y además estando en la torre en C se prepara para golpear con fuerza y tener una superior presión en la columna C Dama F1 juegan las blancas continuo alfil E7 caballo D2 Dama C5 caballo B3 y Dama B4 Kasparov jugando a ganar Polgar con estas jugadas de caballo B3 caballo D2 está apostando a las tablas por repetición es decir aquí entonces si las negras hubiesen jugado Dama C7 entonces nuevamente caballo D2 pero Kasparov quiere ganar no quiere tablas y juega Dama B4 continuo alfil E2 alfil por E4 juegan las negras caballo por E4 caballo por E4 alfil por E7 torre por E7 alfil F3 caballo del E al F6 Dama por A6 y torre del E al E8 evitando una línea que podría haber sido por ejemplo torre por C2 amenazando al caballo pero las blancas tienen una continuación brillante la cual es caballazo en D4 caballo D4 y por supuesto es complicado poder tomar este caballo con el peoné porque se cae la torre en E7 y bueno la dama no puede capturar el caballo porque hay una torre en D1 protegiéndolo y la amenaza es directa amenaza comer a la torre en C2 entonces las negras en esta posición con torre del E al E8 tienen un juego estratégicamente ganado y si logran movilizar el peón a E4 y luego a D5 el compañero de verdad tienen muchas chances de poder ganar continuo entonces dama E2 Judit rey G8 mejorando a su rey Kasparov al fil B7 amenazando torre y torre C4 vaya torre tan activa dama D2 quiere cambio de dama Judit Kasparov dice no y juega dama por A4 dama por D6 juega Judit torre por C2 caballo D2 y caballo F8 aquí una mejor manera de explotar su peón adicional para Kasparov era haber jugado un dama F4 y si un torre F1 entonces un dama D4 pero la anécdota interesante de esta partida es que en esta posición Kasparov ya había tomado el caballo que está que está en D7 entonces no tenía otro remedio que mover el caballo y es por eso que hace esta jugada de caballo F8 entonces Kasparov seguramente tomó este caballo de acuerdo a los análisis posterior a la partida para haber jugado un caballo C5 que parece bastante interesante pero es que aquí venía una continuación brillante que era alfil S6 pinchando a la dama y a la torre entonces Kasparov se vio forzado a tener que mover con el caballo Judith Polgar tampoco quiso reclamar suficiente según lo que la propia Judith Polgar declara pos partida o pos torneo en realidad diciendo que no quiso generar problemas porque era el primer torneo prestigioso de Linares al cual la invitaban por tanto quería seguir asistiendo y no quería meterse en problemas interesante revelación de Judith entonces Kasparov juega caballo F8 al haber tomado este caballo que estaba en D7 es como el pieza tocada pieza jugada ok caballo E4 juega Judith caballo del 8 al D7 juega Kasparov caballo por F6 jaque caballo por F6 dama por B6 caballo G4 por supuesto la amenaza es evidente caballo F2 jaque y doblete también para la torre que está en D1 así es que juega torre F1 Judith Kasparov viene con su peón pasado E4 al fil D5 E3 se viene con todo ese peón al fil B3 amenazando a la dama y a la torre en un claro pincho dama E4 al fil por C2 juegan las blancas ganando calidad dama por C2 torre D8 busca simplificar Judith Kasparov simplemente juega torre por D8 dama por D8 jaque rey H7 dama E7 dama C4 amenazando a la torre y con esto las blancas abandonan a pesar de tener la calidad de más y es que si aquí las blancas jugasen en un torre 1 entonces viene un dama F4 la cual termina siendo decisiva por favor vean como golpea en H2 con su caballo y con su dama y también hay tremendas amenazas caballo F2 un peón que está por avanzar verdad comerse este peón en F5 para que deje ahí de incordiar etcétera 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 algunos se preguntarán bueno ¿y qué pasa por ejemplo si en vez de este torre 1 el que acabamos de ver por ejemplo un rey G1 para sostener ahí a la torre entonces seguiría E2 y un torre 1 dama D4 jaque rey H1 caballo F2 jaque y ya ustedes van intuyendo como termina esto un rey G1 caballo H3 jaque rey H1 y un lindo mate dama G1 jaque torre por G1 y caballo F2 mate así que eso gran partida de Garry Kasparov derrotando a este genio del ajedrez como Judith Polgar espero que hayas disfrutado de la partida de las anécdotas dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en las redes sociales nuestra página de Facebook también tenemos Twitter y nos vemos en la próxima partida chau chau